... Durante todo el partido la gente, el hincha, se acordó de River, empezó a palpitar ese superclásico. Tenemos que parar la pelota, tratar de tranquilizarnos, de no perder energía antes de tiempo. Y en la Copa se juega todo, y si creo que tiene más para perder Boca, River, que Boca. ¡Vece le pega ahí acercado! Lo logramos, porque me decían que hoy está matada. Estamos en el ciudadano, la puta que me parió. Me quieren las patitas de Boca, ¿no? ¡Estamos bien, mal, mal! Voy a cumplir 30 años, no tengo hijo, no tengo mujer, pero... Esto es lo único que me asesiona. Le tengo falta. Los hinchas de Racing coparon el cilindro de Avellaneda con una sola ilusión, pelear el campeonato desde lo más alto. El toque vino de un vinito para Boca, desde el centro del marco. ¿No quisiste pegar al arco? No, no, no me quise pegar al arco, soy sincero. Afuera había hinchas que se pusieron a llorar que esto lo hacía acordar al 2001. Lo tienen merecido después de por ahí tantos campeonatos que no le hemos podido dar alegrías. Se entiende la gente. ¿Qué pasó? Que putea. Bueno, es fútbol esto. Hoy le amargamos el cumpleaños a Paller. A ver, no se esconde la pelota, no le puede dar un minuto. No, 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 no. Andá a 40 minutos. El primer tiempo Paller va a agarrar la pelota y le escondió. ¿Qué ejemplo da los jugadores? Hicieron tiempo en todo el partido, no sé que protestan. Se va, se va, se va nomás el partido, el centro. Tapó a entrada, tapó a entrada, el pulpo a gol. Martín por ahí es más reservado, más tranquilo. Pero también después cuando arranca el partido en la cancha por ahí se saca un poco cuando está en el banco. ¡No! ¡Si se acabó conmigo arriba! ¿O que es lo que termina? ¡Si yo ya картé! ¡Si yo ya Напрé! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! El grano que acaba de perder el granul, no tiene nombre, sin embargo insiste le queda al apostago. ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¿Sentiste que le robaron el partido? Sí, hicimos un esfuerzo muy grande para ayudarnos de 3 puntos. Ese árbitro se los lleva solos de 3 puntos. 5 minutos de queda. Después de ir a jugar, la pala con la mano y la corre la mano y lo conseguí. Es muy obvio, es muy obvio. Canto rompió la bola. Hacía falta un milagro para que la NU pueda pelear el campeonato. ¿Y pasó hoy? Hoy pasó, hoy pasó. Y ganamos de milagros. Voy a estar en una ruta sin fin. Creo milagros porque estoy aquí. Fui bendecido para sobrevivir. Pasan los años y a mi loca a mí. Sigo saliendo, sigo rockeando. Y no me siento un hombre solitario. Día a día mi tiempo se acaba. Fui como un tonto y no cuarto en nada. Y no me siento un trinta. ¡Claro bien! The building and the doors The building, the building and the doors The building and the doors ¡Dale! Si fútbol permitido te muestra todo. Te muestra lo malo, lo bueno, lo que no te muestra nadie. Yo siempre se lo digo a los muchachos, yo hubiese querido ser lo que ellos son. ¿Ustedes como jugadores soñaron alguna vez con ser árbitro? No. ¿No te dicen que ellos querían hacer lo que vos sos? No, nadie, nadie. Nadie me dice que querían ser árbitro de fútbol. Me encanta, soy futbolero, lo viví desde muy chiquito. Y hubiese sido un sueño para mí poder ser futbolista. Ahí va, ahí va, ahí va. Te agarro un ataque de habilidad, Pato, ahí. ¿Lo tenías a Lustó como un buen intérprete con la pelota? Hay árbitros que juegan muy bien en el fútbol, no es mi caso. Juegué toda mi vida el rugby, o sea que el fútbol 6. Estaría bueno que juguemos un partidito, todos los árbitros, con una selección de jugadores 6. ¿Que estarían un poquito ahí con alguno o no? El árbitro de ayer de Arsenal y Lanús seguramente harían fila para pegarle. Y los Messi insoportables que eran dentro de la cancha para protestar, eso es lo que más me encantaba. No, no saques la pelota afuera, eh. No la saques. Que lo pare el árbitro el partido. No, 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 no. ¿Qué pasó con el cuarto árbitro que lo discutí a Salo cuando te cortás? De nada. Me tienen que informar como me informa cuando no tengo la remera del banco, tienen que informar también cuando me pegan los codazos. Que Racing sea campeón siempre es medio milagroso. Pero lo vamos a pelear, lo vamos a pelear. Hoy ganamos y lo vamos a pelear. ¡Sacos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te viene la ovación ahora? No, no, no. ¿Te estás acostumbrado? No, no, no. ¡Muy bien! 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 Por favor, te pido, Granal, que hoy tenemos que ganar. Sí o sí. Que les fue permitido, me sigas filmando. Por favor, y le mando un gran abrazo a los conductores. A Lina y a Nacho, que me saluden, eh. ¡Te voy a estar viendo! Llevo tatuado tu nombre en mi alma. Siempre creí que cuidarías mi espalda. Si sos capaz de perdonar. No habrá razón para pelear. Solía estar en una ruta sin ti. Creen milagros porque estoy aquí. Fui bendecido para sobrevivir. Pasan los años, aún no caí. Creen milagros. Estas de las notificaciones. Se tiene un mundo mejor para la noche. Estas de las pasas. Llevo tatuado. En un mundo mejor para los dos. Cierro los ojos, veo cómo fue El futuro ya llegó Más tarde, más tarde, no Tiembla, River tiembla Yo creo que River se cae, creo, creo que River se cae Le van a sacar jugadores para las otras selecciones ¿Te gustaría que salgan a Belanú por Guillermo? Por Guillermo y para que no salga a River En la fecha 17 juega Razzi y River Si Razzi gana, le daría una mano inicio No, no, no va a llegar a River Que salga a Belanú de River Pero que no va a llegar a River ¿Cómo crees que Chibampe tiene que darle los puntos a River Para que Belanú no salga campeón? ¿Entrega? ¿Cómo que no? En la fecha 18 visita Boca a Dani ¿Vos como dices, preferirías que gane Belanú en este caso? Obvio, si es para que salga campeón a Belanú, más vale Si gane Boca, Boca tiene que ganar Yo creo que es de mediocre esperar la alegría a costa de un extraño. Yo quiero la alegría partiendo desde nosotros. ¿Hubo algún llamado, algún mensaje, algo en la semana? Yo hubo un mensaje mellizo, que nada, tratemos de sacarle algún puntito, de robarle algún puntito. Mínimo la camiseta tiene que tirar. Carlito, volé, por favor. Felicitamos, te queremos, Carlos. Mi sueño de salir en la apertura estuvo permitido. Acá entre nosotros, aguante gimnasia. Gimnasia viene jugando muy bien al lado de todo el torneo, pero no sacó los puntos que merecía. ¡Gol! ¡Gol! La conversión es la cosa. La fiesta sezca va a haber rebote y va a haber muchas pelotas divididas. La pelota debería ser que hagamos una fuerte. Queremos que hacer una. Hacemos que hacer una. Cada uno, el segundo, ¿no? Es importante para el equipo porque también nos quiere hacer una. Los dos, el pie, el pie, el cupi, el de la semana pasada. ¡Ese es el gol! ¡Ese es el gol! ¡Muyo! 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 Me gusta festejar contra un cartel que dice 100% Cuero. Un cartel nuevo, un anuncio nuevo, bueno. 100% Cuero. Nacho, a ver cuando te animas a venir a la cancha de Boca. Te espero. Alina, con una mano en el corazón, esto es para vos. Al pasar por el jardín, las flores se entristecieron. Porque al peor que pasar, a la prima vez ya conocieron. Al pasar por la bola ¡Suscríbete!